Trece escuelas de Rivas, Río San Juan, Celaya Central y Ginoteca sufrieron afectaciones tras el paso de la tormenta tropical Boni, por lo que serán rehabilitadas, según informó el ministro y asesor Salvador Castillo. Tenemos también en infraestructura que a partir de hoy estaremos atendiendo reparaciones de las afectaciones de las lluvias que nos dejó la tormenta tropical que provocó lluvias en estos últimos días. Vamos a estar atendiendo trece escuelas que obtuvieron afectaciones, gracias a Dios son menores, caídas de árboles, daños en techo, daños en muros perimetrales, algunas anegaciones y las brigadas de infraestructura. Pasaron el fin de semana acopiando materiales para salir hoy hacia los trece centros de estudio, principalmente Rivas, Río San Juan, Celaya Central y Ginoteca, que tuvieron afectaciones menores, gracias a Dios no son daños mayores y las brigadas de infraestructura estarán atendiendo. Esperamos que ya el fin de semana estemos terminando estas reparaciones y habilitación para tener el buen inicio del ciclo escolar con todas esas escuelas habilitadas para el segundo semestre. Así estamos con toda la brigada de infraestructura, trabajando y aprovechando más bien este receso para también inaugurar obras de infraestructura. Estaremos concluyendo obras de infraestructura que se han realizado en estos meses y concluyen ya entregándose a la comunidad y a la familia. El centro escolar Carlos Fonseca, en la comunidad El Picacho, en Cerro Verde, en Rancho Grande. Centro escolar San José, El Tortuguero, en la Costa Caribe Sur. Centro escolar de la comunidad San José, en el Sauce León. Tenemos dos centros escolares San José inaugurándose. El centro escolar Andrés Castro, en la comunidad Silvio Castro, en Puerto Morazán, Chinandega. Y también estarán saliendo caravanas con pupitres nuevos a centros escolares de los municipios de Diriamba, San Marco y Santa Teresa, en el departamento de Carazo. Castillo también detalló que la fecha de regreso a clases para el inicio del segundo semestre y dijo que aunque estén de vacaciones los alumnos podrán recibir teleclases. Y entonces tendrán desde hoy lunes 4 hasta el 19 de julio de receso escolar. Desde ya les recordamos a todas las familias que el 20 de julio, a primera hora de la mañana, regresamos a inaugurar el segundo semestre del curso escolar 2022. Los docentes tendrán recesos, también merecidas vacaciones, del 9 al 19 de julio, luego de haber realizado esta importante semana de actualización nacional. Además, el fin de semana nuevamente tendrán teleclases, aun cuando estamos en receso, para mantenernos en ejercicio de los principales contenidos que nos ayudarán a iniciar bien el segundo semestre. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.